capítulo iv de cuentos clásicos del norte segunda serie traducido por carmen torres calderón de pinillos esta grabación de librivox está en el dominio público la leyenda del valle encantado parte b por washington irving brom con su natural rudeza caballeresca habría llevado de buena gana las cosas a campo abierto y definido las pretensiones de ambos sobre la dama en combate singular de acuerdo con la moda de los más concisos y simples razonadores los caballeros errantes de antaño pero ichabold tenía demasiada conciencia de la superioridad física de su adversario para arriesgarse a ajustar con él había oído jactarse a bones de que doblaría en dos al maestro y le encerraría en uno de esos anaqueles de la escuela y era demasiado prudente para darle ocasión de ponerlo en práctica había algo extremadamente provocativo en su sistema de pacífica obstinación que no dejaba a brom otra alternativa que acudir al fondo de bellaquería que tenía siempre a su disposición y jugar a su rival pesadas bromas ichabold llegó a convertirse en el objeto de una fantástica persecución de parte de bones y sus zafios camaradas pillaban sus en otros tiempos pacíficos dominios llenaban de humo la sala de canto obstruyendo la chimenea invadían la escuela durante la noche a despecho de las ataduras de mimbres y estacas de las ventanas volviéndolo todo del través de manera que el pobre maestro comenzaba a creer que las brujas de todo el país se congregaban allí para celebrar sus sábados pero todavía lo más insoportable era que brom aprovechaba toda ocasión de ponerle en ridículo delante de su dama y tenía un canalla de perro a quien había enseñado a ahollar de la manera más irritante y al cual presentaba como rival de ichabold para enseñar a catrina a la salmodia en esta forma marcharon los asuntos por algún tiempo sin producir efectos sensibles en la respectiva situación de los poderes beligerantes una hermosa tarde de otoño encontrábase ichabold muy pensativo entronizado en el alto escabel desde donde dominaba generalmente todos los incidentes de su pequeño reino de las letras balanceaba en su mano una férula cetro de su despótico poder la varilla justiciera terror constante de los malhechores reposaba en tres clavos detrás del trono mientras sobre el escritorio podían verse diversos artículos de contrabando y armas prohibidas como manzanas mordidas cerbatanas perinolas jaulas de moscas y legiones enteras de exuberantes gallitos de papel decomisados sobre la persona de aquellos holgazanes bribonzuelos a todas luces había tenido lugar hacía poco algún tremebundo acto de justicia porque los escolares estaban intensamente atareados con sus libros o cuchicheaban tras ellos a hurtadillas con ojo a vizor sobre el maestro y una especie de latente zumbido reinaba en toda la sala de clase bruscamente el silencio se interrumpió con la aparición de un negro vestido de chaqueta y calzón de cáñamo con un fragmento redondo de copa de sombrero semejando el gorro de mercurio y montado en un potro esmirriado salvaje y cogitranco al que manejaba con una soga a guisa de ronzal se presentó alborotando a la puerta de la escuela y trayendo a ichabold una invitación para una fiesta campestre o kiltin frolic que tendría lugar aquella noche donde los van tassels y después de declamar su mensaje con el aire de importancia y el esfuerzo por expresarse en lenguaje fino que los negros son tan dados a desplegar en pequeñas embajadas de esta clase saltó sobre su rocinante y desapareció por la hondonada con toda prisa ceremoniosa que requería su misión todo era ahora bullicio y aturdimiento en la poco a tranquila sala de clase los muchachos pasaron sus lecciones al escape sin detenerse en vagatelas los más vivos escamotearon la mitad impunemente los tardíos recibieron de vez en cuando alguna eficaz aplicación en la parte posterior para aguijonear su inteligencia y ayudarles a encontrar cualquier palabra difícil arrojáronse los libros a un lado sin preocuparse de ordenarlos en los anaqueles volteáronse los tinteros cayeron las bancas y la escuela quedó desierta una hora antes de lo acostumbrado dejando escapar una legión de diablillos que chillaban y alborotaban entre el verdor en la alegría de su temprana emancipación el galante Ichabold dedicó por lo menos media hora más de lo ordinario a su tocador a cepillando y puliendo su mejor y a decir verdad único vestido negro desteñido y arreglando sus guedejas con ayuda de un trozo de espejo colgando en una de las paredes de la escuela para presentarse ante su dama en verdadero estilo caballeresco pidió prestado un corcel al granjero en cuya casa se alojaba por entonces un viejo holandés gruñón llamado Hans van Rieper y así bizarramente montado salió como un caballero errante en busca de aventuras mas tratándose de una historia romántica necesito consignar aquí siquiera en somera forma el aspecto y equipo de mi héroe y de su cabalgadura montaba un averiado caballo de arado que había dejado tras sí todo en la vida menos sus defectos era flaco y peludo con pescuezo de oveja y cabeza que parecía un martillo sus amarillentas crines y cola estaban todas enredadas y llenas de nudos de cadillos uno de sus ojos había perdido la pupila y aparecía vidrioso y espectral mientras el otro tenía reflejos genuinamente diabólicos a juzgar por su nombre gunpowder pólvora debía haber tenido mucho fuego y brío en sus días había sido en efecto la montura favorita del iracundo van Rieper jinete frenético que había infundido probablemente al animal algo de su propio espíritu pues viejo y maltratado como estaba conservaba aún más oculta malicia que cualquier potro joven de la comarca Ichabod era figura adecuada para tal cabalgadura llevaba estribos cortos que ponían sus rodillas cerca del pomo de la silla sus codos agudos proyectaban sea hacia afuera como patas de saltamonte sostenía el látigo perpendicularmente como un cetro y al trotar del caballo el movimiento de sus brazos figuraba un continuo aleteo un pequeño sombrero de lana descansaba en la cumbre de su nariz que así podía llamarse la estrecha faja que hacía las veces de frente y los negros faltones de su chaqueta flotaban sobre las ancas casi hasta la cola del caballo tal era el aspecto de Ichabod y de su corcel cuando traspusieron renqueando la portada de Hans van Rieper formando en conjunto una aparición tan extraordinaria como pocas veces es dado contemplar a la clara luz del día era como he dicho una hermosa tarde de otoño el cielo estaba claro y sereno y la naturaleza hacía gala de la rica y dorada librea que asociamos siempre a la idea de abundancia los bosques ostentaban su soberbio amarillo obscuro mientras algunos árboles tiernos se habían teñido con la helada de brillante colorido anaranjado púrpura y escarlata hileras interminables de patos salvajes aparecían en el horizonte podía oírse el latido de la ardilla desde los bosquecillos de hayas y nogales y a intervalos el meditabundo silbo de la codorniz desde el vecino campo de rastrojo los pajarillos celebraban su último banquete diurno en la plenitud de su regocijo revolvíanse chirriando y triscando de rama en rama y árbol en árbol a su capricho entre la profusión y variedad de los alrededores revoloteaba por allí el honrado petirrojo con su nota alta y quejumbrosa caza furtiva de los mozalbetes y los mirlos gorjeadores volando en negras nubes el carpintero de doradas alas con su cresta carmesí su ancha gorjera negra y espléndido plumaje el pájaro del cedro con sus alas de puntas rojas su cola terminada en amarillo y su pequeña montera de plumas y el gallo azul ese estrepitoso currutaco con su chaqueta azul claro y su ropaje blanco interior chillando y gorjeando cabeceando agitándose y haciendo cortesías y afectando estar en buenas relaciones con todos los cantores del bosque mientras Ichabod seguía a trote lento su camino sus ojos siempre abiertos a todo síntoma de abundancia culinaria recontaban con deleite los tesoros del opulento otoño divisaba por todos lados amplia provisión de manzanas colgando unas de los árboles en pesada madurez reunidas otras en cestos y barriles para el mercado y amontonadas las de más allá en abundantes pilas destinadas a la prensa del lagar más lejos podía observar los hermosos campos de maíz con sus doradas mazorcas asomando entre la hojosa cubierta sugiriendo la promesa de bollos y pasteles y debajo las amarillas calabazas mostraban sus redondos vientres preludio de las pastas más exquisitas y dondequiera que atravesaba y observaba los fragantes campos de trigo sarraceno exhalando un olor a colmena dulces esperanzas se apoderaban de su mente haciéndole saborear de antemano las tortas bien cargadas de mantequilla y endulzadas con miel o jarabe preparadas por las lindas y regordetas manecitas de katrina van tassel alimentando así su imaginación con mil dulces pensamientos y azucaradas fantasías caminaba por el flanco de una hilera de colinas que dominaban algunos de los paisajes más bellos del majestuoso hudson gradualmente descendía el sol hundiendo su ancho disco hacia el oeste el dilatado seno del zapancí yacía inmóvil y vidrioso y apenas una ligera ondulación acá y allá delineaba y engrandecía la sombra azulada de las montañas lejanas el horizonte lucía bellos tonos dorados que paulatinamente se tornaban en nítido verde manzana y luego en el azul profundo del cenit rayos oblicuos prolongándose sobre las crestas arboladas de las montañas que dominan algunos puntos de la ribera prestaban mayor intensidad al gris obscuro y purpurio de sus rocosos flancos una barca mecíase indolentemente a la distancia derivando con suavidad a impulsos de la corriente mientras su vela flotaba ociosa contra el mástil y como la refracción del cielo se reflejaba sobre el agua quieta la embarcación parecía suspendida en el espacio hacia la noche llegó Ichabod al castillo de Herr van Tassel encontrándolo atestado de lo más alto y florido de la comarca adyacente viejos granjeros con el rostro enjuto y curtido de su raza vistiendo calzas y chaquetas de tela vasta medias azules enormes zapatones y magníficas hebillas de metal mujercitas vibarachas y ajadas con sus gorros plegados y ceñidos sus faldas cortas y corpiños de talle largo en aguas de tela vasta y las tijeras y acericos y bolsillos de zaraza colgando al exterior alegres doncellas vestidas de moda casi tan anticuada como las mamás salvo uno que otro sombrero de paja alguna linda cinta y a veces algún vestido blanco que revelaba síntomas de ciertas innovaciones de la ciudad mozos llevando chaquetas de faldones cuadrados hileras de estupendos botones de metal y el pelo largo por lo común y dispuesto en coletas según la moda de aquel tiempo especialmente si habían podido conseguir una piel de anguila que se consideraba en todo el país como el tónico más poderoso y eficaz para el cabello brom bones era sin embargo el héroe de la jornada habiéndose presentado a la fiesta montando su caballo favorito dar débil temerario que poseía a la par que su amo grandes bríos y coraje y al cual nadie sino bones había podido dominar distinguíase en efecto por su afición a esos animales reacios y espantadizos acostumbrados a toda clase de mañas y que ponen al jinete en continuo riesgo de romperse la crisma pues sostenía que un caballo tratable y viendo meñado era cabalgadura indigna de un mozo de hígados de buena gana me detendría a describir el mundo deleitoso que brotó ante las miradas de mi héroe al penetrar en la sala de recibo de la morada de van tassel no se trataba por cierto de los encantos del grupo de muchachas campesinas con su ostentoso despliegue de blanco y rojo sino de los innumerables atractivos de una mesa de té campestre y genuinamente holandesa en la abundante estación del otoño qué aglomeración de fuentes de pastas y de diversas clases casi indescriptibles y cuyo secreto guardaban las hacendosas amas de casa holandesas veíase allí el ilustre donut el tierno oli koek y el frágil y dorado kruller bizcochos y bollos pasteles de jengibre y pastas de miel en fin todas las familias de pastas y bollos y había además pasteles de manzana de melocotón y de calabaza codeándose con rebanadas de jamón y carne ahumada y con deliciosas fuentes de conservas de ciruelas melocotones peras y membrillos sin hacer mención de los pescados a la parrilla y gallinas asadas ni de los tazones de leche y crema todo amontonado tan confusamente como lo he enumerado ni de la maternal tetera lanzando desde el centro nubes de vapor dios bendiga la marca necesitaría aliento y tiempo de que disponer para describir cómo se merece este banquete y tengo demasiada prisa para terminar mi historia afortunadamente ichabold crane no estaba tan apurado como su historiador y dispensó grandes honores a todas estas golosinas era una bondadosa y agradecida criatura cuyo corazón se dilataba en proporción al buen alimento que recibía su estómago y cuyo espíritu se abrillantaba con la comida como acontece a otros con la bebida tampoco podía evitar que sus grandes ojos rodaron por todas partes mientras comía ni regocijarse interiormente ante la posibilidad de llegar algún día a ser el dueño de este lujo y esplendidez casi comparables pensaba cuán pronto volvería entonces la espalda a la vieja escuela cómo chasquearía sus dedos en las narices de hans van rieper o cualquier otro de sus tacaños patrones y enviaría a rodar al ambulante pedagogo que se atreviera a llamarle camarada el viejo baltus van tassel discurría entre sus invitados con rostro dilatado por la alegría y buen humor tan redondo y jovial como el plenilunio de otoño sus hospitalarias atenciones eran breves pero expresivas limitándose a una perdón de manos alguna palmada en el hombro una risotada y la apremiante invitación para embestir a las cosas y atenderse cada uno por sí mismo pronto el sonido de la música en la sala o aposento general invitaba a danzar el ejecutante era un negro viejo de pelo gris que por más de medio siglo había sido la orquesta ambulante de todo el vecindario su instrumento aparecía tan viejo y maltratado como el dueño la mayor parte del tiempo rascaba el violinista sólo dos o tres cuerdas acompañando con la cabeza cada movimiento del arco inclinándose casi hasta el suelo y dando un golpe con el pie siempre que iba a comenzar una nueva copla íchabold estaba tan orgulloso de sus cualidades de danzarín como de su poder vocal ni uno solo de sus miembros ni una sola de sus fibras quedaba en reposo y al ver su destartalada figura toda en movimiento y chacoloteando alrededor del cuarto habría podido creerse que sambito en persona el bendito patrón de la danza había descendido entre los bailarines constituía la admiración de los negros de todas las edades y tamaños que habiéndose reunido de la misma granja y del vecindario formaban una pirámide de rostros de negrura brillante en todas las puertas y ventanas y miraban la escena con deleite rodando las blancas bolas de sus ojos y mostrando en una mueca de oreja a oreja dos hileras de marfil cómo era posible que el azotador de pilluelos no se sintiera animado y satisfecho la dama de su corazón era su pareja en el baile y sonreía graciosamente a sus amorosos guiños en tanto que bronbons dolorosamente carcomido por el amor y por los celos se mantenía todo meditabundo sentado en un rincón cuando terminó la danza y chavold se sintió atraído hacia un grupo de personajes serios que en compañía del viejo van tassel estaban sentados en un extremo de la plazoleta fumando y departiendo sobre los antiguos tiempos y sacando a relucir largas historias de la guerra en la época de que me ocupo aquella comarca era uno de los lugares más favorecidos por la crónica y por los grandes hombres las tropas inglesas y americanas habían andado muy cerca de allí durante la guerra y había sido por consiguiente el escenario de toda clase de merodeos viéndose infestada de emigrados vaqueros y otras formas de caballería de la frontera había transcurrido justamente un tiempo necesario para permitir a cada uno urdir su historia con ribetes novelescos que la hicieran más interesante y en la vaguedad de los recuerdos erigirse en héroe de todas las hazañas que se relataban salió a la luz la historia de dofu martling cierto holandés de larga barba azul que casi llegó a apoderarse de una fragata inglesa con un viejo cañón de hierro de a 9 colocado en un parapeto de barro sólo que el cañón estalló a la cuarta descarga y había también un viejo caballero a quien no nombraremos por ser un demasiado poderoso para mencionarlo de ligero y el cual era maestro tan cumplido de esgrima que en la batalla de white plains desvió una bala de mosquete con la punta de su sable de manera que pudo percibir perfectamente el silbido de la bala resbalando por la hoja y rebotando en el puño en prueba de lo cual estaba dispuesto a mostrar en cualquier momento el puño un poquito abollado por el choque muchos otros se habían distinguido igualmente en el campo de batalla persuadidos todos de haber ejercido considerable influencia para llevar la guerra a feliz terminación pero esto no era nada en comparación de los cuentos que siguieron sobre espectros y apariciones la comarca es rica en tesoros legendarios de tal naturaleza las historias locales y las supersticiones medran bien en aquellos escondidos y antiguos retiros pero son menos apreciados por la flotante multitud que forma la población de la mayor parte de nuestras ciudades rurales además los espectros no encuentran gran aliciente en nuestras poblaciones porque apenas han tenido tiempo de echar la primera siesta y revolverse en sus tumbas cuando ya los amigos que les sobrevivieron han abandonado el lugar de modo que al levantarse para sus rondas nocturnas no encuentran gente conocida a quien visitar esta es quizás la razón por la cual rara vez oímos hablar de espectros a no ser en aquellas antiguas comunidades holandesas con todo la causa inmediata del predominio de las historias maravillosas en aquellos sitios era sin duda debida en su mayor parte a la proximidad del valle encantado había una especie de contagio en el ambiente de esta poseída región respiraba sea una atmósfera de quimeras y fantasías que infestaba todo el lugar varios habitantes del valle encantado se encontraban presentes en la reunión de van tassel y como de costumbre repetían sus salvajes y extraordinarias leyendas relatarse muchos cuentos horrendos acerca de procesiones funerarias sollozos y gemidos lamentosos vistos y oídos respectivamente cerca del gran árbol que crece en sus inmediaciones y bajo el cual hicieron prisionero al infortunado mayor andré hablose también de la mujer vestida de blanco que visitaba la oscura cañada de raven rock donde pereció entre la nieve y cuyos alaridos se oían a menudo en las noches de invierno antes de alguna tempestad la mayor parte de estas historias tornaba siempre sin embargo al espectro favorito del valle encantado el jinete sin cabeza de quien se había oído hablar varias veces últimamente en sus correrías a través de la comarca y que según decían maniataba su caballo por las noches entre las tumbas del cementerio de la iglesia la situación aislada de esta iglesia parece haber contribuido siempre a convertirla en el refugio predilecto de los espíritus inquietos está edificada en la cima de un montecillo y rodeada de soberbios olmos y algarrobos entre los cuales brilla modestamente con sus discretos muros blanqueados como resplandece la pureza cristiana entre las sombras del crausto suave pendiente conduce hasta una plateada sábana de agua bordeada por altos árboles entre los cuales puede divisarse en las azules colinas del hudson contemplando el cementerio cubierto de césped en que los rayos de sol parece dormir tranquilamente se pensaría que allí al menos los muertos pueden reposar en paz a un costado de la iglesia se extiende un ancho barranco montuoso por donde se precipita un torrente entre rocas destrozadas y troncos de árboles caídos sobre la parte más negra y profunda del torrente no lejos de la iglesia habían arrojado antiguamente un puente de madera el sendero que allí conducía y el puente mismo estaban sombreados por árboles colgantes estrechamente entrelazados que producían tétrica sombra durante el día la cual se convertía hacia la noche en pavorosa obscuridad era ésta una de las correrías favoritas del jinete sin cabeza y el lugar donde se le encontraba con mayor frecuencia se contaba que el viejo brower el herético más descreído en materia de aparecidos encontró al jinete de regreso de una de sus excursiones al valle encantado viéndose obligado a montar a la grupa que galoparon por bosques y malezas por colinas y pantanos hasta que llegaron al puente donde el jinete se transformó súbitamente en un esqueleto arrojó al viejo brower en el torrente y desapareció con ruido de trueno entre las copas de los árboles esta historia encontró inmediatamente una competidora en la tres veces maravillosa aventura de brom bones quien afirmaba haberse burlado del galopador soldado en sus pretensiones de jinete e insigne según él volviendo una noche del vecino pueblo de xing xing fue detenido por el nocturno caballero quien le propuso apostar carreras por un vaso de ponche y que le habría ganado pues dar débil llevaba chico al caballo duende en todo el valle si no hubiera sido que al llegar al puente de la iglesia el fantasma dio un salto repentino y desapareció en una llamarada todos aquellos cuentos relatados en el misterioso medio tono con que se habla en la obscuridad mientras el auditorio recibía tan sólo de cuando en cuando el rayo imprevisto del reflejo de alguna pipa produjeron honda impresión en la mente de ichabold contribuyó a su vez con largos extractos de su incomparable autor cotton mather añadiendo maravillosos acontecimientos realizados en su estado natal con etiquette y pavorosas apariciones presenciadas por él mismo en sus paseos nocturnos por el valle encantado la fiesta terminaba gradualmente los viejos granjeros reunían a su familia en sus carros oyéndose por algún tiempo el tintineo de los cascabeles que se alejaban por las carreteras de la hondonada y por las distantes colinas algunas damiselas iban sentadas en albardas a la grupa de su galán favorito y su risa alegre mezclada al rumor de las pisadas y repetida por el eco a través de las selvas silenciosas resonaba más y más débil hasta extinguirse gradualmente por completo quedando mudo y desierto el lugar poco a lleno de ruido y de alegría sólo ichabold había quedado siguiendo la costumbre de los galones del país para tener un tet a tet con la heredera plenamente convencido de hallarse en vísperas del triunfo no pretendo decir lo que pasó en aquella entrevista porque lo ignoro en realidad temo sin embargo que algo anduvo mal porque ichabold salió tras corto intervalo con las orejas caídas y el aire todo desolado oh mujeres mujeres era posible que esta chica hubiese estado representando con él una de sus acostumbradas comedias de coquetería alentar las esperanzas del pobre pedagogo había sido una simple farsa para asegurar la conquista de su rival sólo dios lo sabe no yo basta decir que ichabold escapó con el aspecto de un salteador de gallinero más bien que del corazón de una linda dama sin mirar a la derecha ni la izquierda para observar la opulencia agrícola que tan a menudo había ambicionado fue directamente al pesebre y a puñetazos y patadas levantó con grandes cortesía a su corcel del cómodo alojamiento donde dormía a pierna suelta soñando con montes de maíz y avena y valles enteros de forraje y trébol era precisamente la hora nocturna de las brujerías aquella en que ichabold alicaído y descorazonado seguía el camino de su casa por el flanco de las elevadas colinas que dominaban tarry town y que con tanta alegría recorrió esa misma tarde la hora estaba tan melancólica como él lejos allá abajo extendía el tapancí la obscura e incierta inmensidad de sus aguas sobre las que se divisaba aquí y allí el alto mástil de un barco meciéndose tranquilamente el ancla en el mortal silencio de la medianoche podía ichabold percibir el ladrido del perro del guarda débil y vago como para dar solamente idea de la distancia a que se encontraba este fiel compañero del hombre de vez en cuando escuchaba también resonar con eco fantástico en sus oídos el largo y arrastrado canto de algún gallo incidentalmente despierto lejos muy lejos en alguna granja entre las apartadas colinas ninguna señal de vida mostrábase a su alrededor fuera del melancólico chirrido del grillo o el grito gutural de las ranas desde el pantano vecino como si sintiéndose incómodas durante el sueño se revolvieran súbitamente en su lecho todas las historias de duendes y espectros que había oído al crepúsculo acudían ahora en tropel a su memoria la noche se ponía más y más oscura las estrellas parecían hundirse más profundamente en el firmamento y nubes errantes las ocultaban por momentos a sus ojos jamás se había sentido tan triste y abandonado aproximábase de otro lado al sitio donde se radicaban muchas historias de aparecidos en medio de la carretera elevábase un enorme tulipán que dominaba como un gigante a todos los árboles de la vecindad y servía como una especie de mojón sus ramas tan grandes como troncos de otros árboles afectaban formas nudosas y fantásticas retorciéndose casi hasta llegar al suelo y elevándose de nuevo por los aires se le relacionaba con la trágica historia del infortunado André hecho prisionero en las cercanías y era universalmente conocido por el nombre de árbol del mayor André el pueblo le miraba con cierta mezcla de respeto y superstición nacida en parte de la simpatía por la suerte de su malaventurado tocayo y en parte de los cuentos de extrañas apariciones y lamentaciones dolorosas que circulaban a su respecto conforme se aproximaba Ichabod al temido árbol comenzó a silbar creyendo luego que alguien había respondido a su silbo pero era solamente una ráfaga sutil cortando las secas ramas al acercarse un poco más pensó que veía algo blanco colgando del centro del árbol detúvose y dejó de silbar pero mirando con más cuidado advirtió que el árbol había sido herido por el rayo y en cierto sitio aparecía desnuda la madera blanca repentinamente oyó un gemido sus dientes se entrechocaron y sus rodillas golpearon la silla era solamente el roce de una gran rama contra otra movidas por la brisa transpuso el árbol con felicidad pero nuevos peligros levantabanse contra él a doscientas yardas del árbol un pequeño arroyo cruzaba la carretera y corría hacia un valle cenagoso y montuoso llamado el pantano de wiley algunos ásperos maderos colocados uno junto a otro servían de puente para pasar al riachuelo al lado opuesto del camino donde el arroyo se internaba en el bosque un grupo de castaños y robles espesamente entrelazados con vid silvestre arrojaba sombras cavernosas sobre la vía atravesar el puente era la prueba más difícil en idéntico sitio fue capturado el desventurado andré y bajo aquellos castaños y vides se ocultaron los inflexibles labrigos que le sorprendieron desde aquel entonces se consideraba encantado el arroyo y se llenaban de terror los muchachos de la escuela que se veían obligados a atravesar el puente después de anochecido a medida que se acercaba al arroyo el corazón de Ichabold comenzó a dar pesados golpes en su pecho invocó en su ayuda sin embargo toda su energía dio a su caballo una veintena de talonazos en las costillas y decidió valerosamente cruzar el puentecillo pero el viejo y perverso animal en vez de lanzarse hacia adelante dio un bote de costado y se arrojó de través contra la estacada el maestro cuyos temores aumentaban con la demora tiró entonces las riendas del lado opuesto y espoleó vigorosamente al jaco con el pie contrario todo fue en vano el caballo arrancó es verdad pero sólo para arrojarse al otro lado del camino entre unas matas de zarzas y malezas de toda clase Ichabold hizo uso entonces del látigo y los talones contra los flancos hambrientos del viejo gunpowder que se lanzó de frente resoplando y bufando pero para detenerse justamente delante del puente tan de súbito que casi arroja al jinete por las orejas en este preciso instante el sensible oído de Ichabold percibió un pesado chapoteo hacia el lado del puente entre la oscura sombra de la arboleda a orillas del arroyo vio algo inmenso, informe y de altura desmesurada no se movía sino que parecía recogerse en las tinieblas como algún monstruo gigantesco pronto a lanzarse sobre el viajero el cabello del despavorido pedagogo se erizaba a impulsos de terror ¿qué podía hacer? era demasiado tarde para volver riendas y además ¿qué probabilidades tenía de escapar a un duende o aparecido si tal era que podría cabalgar en las alas de los vientos? reuniendo su valor preguntó con voz temblorosa ¿quién sois? no recibió respuesta repitió su pregunta con voz aún más agitada tampoco obtuvo contestación azotó de nuevo los hijares del inflexible gunpowder y cerrando los ojos rompió a entonar un salmo con involuntario fervor precisamente en aquel momento el sombrío objeto de alarma se puso en movimiento y lanzándose de un bote plantose en medio del camino aun cuando la noche era lóbrega y siniestra podía discernirse en cierto grado la figura del desconocido aparentaba ser un jinete de grandes dimensiones montado en un caballo negro de aspecto vigoroso no hacía demostración alguna en pro ni en contra sino que se mantenía al lado de la carretera zangoloteándose ligeramente por el lado tuerto de gunpowder que parecía ahora libre de su temor y malas disposiciones Ichabold a quien no agradaba mucho el extraño y nocturno compañero rememorando la aventura de Brom Bones con el soldado galopante apresuró entonces el paso con la esperanza de aventajarle pero el extranjero picó también para mantenerse al mismo nivel Ichabold acortó riendas entonces y avanzó al paso tratando de quedarse atrás el otro procedió de igual manera su corazón empezó a dar saltos dentro de su pecho trató de reanudar el canto de la salmodia pero su lengua apergaminada se pegaba al paladar y le era imposible emitir una sola estrofa había algo de misterioso y terrible en el extraño y pertinaz silencio de su obstinado compañero pronto pudo darse cuenta de la causa y quedó horrorizado al ascender una elevación del terreno que delineó en gigantesco reliebre sobre el firmamento la figura de su compañero de viaje embozado en una capa Ichabold se sintió despavorido al observar que carecía de cabeza y su horror llegó al colmo cuando se apercibió de que el espectro llevaba en el pomo de la silla la cabeza que debía descansar sobre sus hombros su terror se convirtió en desesperación cargó una lluvia de puñetazos y patadas sobre gunpowder esperando escapar a su compañero a favor de algún salto repentino pero el espectro partió con igual velocidad lanzaronse entonces ambos en fantástica carrera volaban las piedras y saltaban chispas a cada rebote los ligeros vestidos de Ichabold volaban por el aire mientras tendían su largo y seco cuerpo sobre el cuello del caballo en la rapidez de la fuga llegaron así al camino que endereza hacia el valle encantado pero gunpowder que parecía poseído del demonio en lugar de seguir por esta vía cambió de dirección y se lanzó imprudentemente por la pendiente de la colina hacia la izquierda este sendero llevaba a una arenosa hondonada sombreada de árboles por más de un cuarto de milla cruzando luego el puente famoso en las historias de aparecidos precisamente detrás del cual se eleva el verde montecillo donde estaba edificada la pequeña iglesia de muros blanqueados hasta aquí el pánico de su cabalgadura había dado aparente ventaja en la cacería al jinete menos diestro pero al llegar a la mitad del camino del valle aflojaronse los cordones de la cincha y sintió el maestro que la montura resbalaba bajo sus piernas la sujetó por el pomo intentando de afirmarla pero en vano y tuvo apenas tiempo de salvarse de la caída colgándose del cuello del viejo gunpowder mientras la silla rodaba por el suelo pudiendo oír cómo la atropellaban las pisadas de su perseguidor por un momento le acometió el temor de la ira de Hans Van Rieper por tratarse de su montura de los días de fiesta pero no había tiempo de pensar en menudos terrores el aparecido se precipitaba sobre sus talones y jinete inhábil como era encontraba gran dificultad para mantener su posición unas veces se escurría por un lado otras por el otro cayendo alguna con tan violencia sobre el huesudo lomo del animal que temía verdaderamente quedar partido en dos mitades un claro entre los árboles reanimó su valor infundiéndole la esperanza de que el puente de la iglesia se hallara cercano el reflejo vacilante de una plateada estrella en el fondo del arroyo le hizo ver que no se había engañado pudo divisar los muros de la iglesia brillando confusamente en lontananza entre los árboles recordando el sitio donde desapareció el espectro competidor de Brom Bones si logro alcanzar el puente estoy a salvo pensó Ichabold justamente en aquel momento oyó muy cerca tras de sí al negro corcel resoplando y jadeante hasta se figuró sentir su aliento ardoroso otro talonazo convulsivo en las costillas y el viejo gunpowder se lanzó sobre el puente pasó como un torbellino sobre las tablas resonantes llegó al lado opuesto y entonces Ichabold se atrevió a mirar hacia atrás para corroborar si de acuerdo con la regla su perseguidor se había desvanecido en una llamarada de fuego y azufre en este preciso instante vio que el aparecido levantándose sobre los estribos se disponía a arrojar su cabeza contra él Ichabold trató de evadir el siniestro proyectil pero demasiado tarde tropezó con su cráneo en tremendo estallido dio un vuelco el maestro de cabeza contra el polvo y gunpowder, el negro corcel y el jinete duende pasaron como una exhalación a la mañana siguiente encontraron al viejo caballo sin silla y con la brida a los pies pastando juiciosamente el césped a las puertas de su amo Ichabold no se presentó al desayuno llegó la hora del almuerzo pero Ichabold no llegó los muchachos se reunieron en la escuela y vagaron indolentemente por los márgenes del arroyo sin que nada se supiera del maestro Hans Van Rieper comenzaba ya a sentir alguna inquietud por la suerte del pobre pedagogo y por su silla de montar hiciéronse investigaciones y tras diligente pesquisa hallaronse sus huellas a un lado del camino que conducía a la iglesia encontraron la montura hundida en el polvo las señales de los cascos de dos caballos en vertiginosa carrera al parecer y profundamente marcadas en la carretera llevaban al puente pasado el cual en las orillas de la parte más ancha del arroyo donde corre el agua negra y profunda se encontró el sombrero del infortunado Ichabold y muy cerca de allí una calabaza rota sondearon el arroyo sin llegar a descubrir el cuerpo del maestro Hans Van Rieper afuerde ejecutor testamentario examinó el paquete que contenía todos los tesoros que poseía Ichabold en el mundo consistían en dos camisas y media dos corbatines uno o dos pares de medias de estambre un viejo par de calzones cortos de pana una navaja mohosa un libro de salmodia con las puntas llenas de dobleces y un diapasón roto los libros y muebles de la escuela pertenecían a la comunidad con excepción de la History of Witchcraft de Cotton Mather un New England Almanac y un libro de los sueños y de las Buenaventura en el último había una hoja de papel ministro llena de tachaduras y borrones a consecuencia de varias tentativas infructuosas para preparar el borrador de unos versos en honor de la heredera de Van Tassel los libros de magia y el ensayo poético fueron destinados a las llamas por Hans Van Rieper quien desde entonces determinó no enviar en adelante sus chicos a la escuela observando que nada bueno se saca de la lectura ni escritura si el maestro tenía algún dinero y había recibido su paga justamente uno o dos días antes lo llevaba todo consigo probablemente en el momento de su desaparición el misterioso acontecimiento causó mucha expectación el domingo siguiente en la iglesia grupos de mirones y comentadores se dieron cita en el cementerio en el puente y en el sitio en que se encontraron el sombrero y la calabaza las historias de Brom Bones y toda una sarta por el mismo estilo fueron el tema de conversación general y después de considerarlas con la debida atención y de compararlas con los síntomas del caso actual los vecinos sacudieron la cabeza arribando a la conclusión de que Ichabold había sido arrebatado por el jinete sin cabeza como era soltero y no tenía deudores nadie se rompió más la cabeza a este respecto la escuela se mudó a otro barrio de la hondonada y otro pedagogo vino a reinar en su trono a decir verdad un viejo granjero que estuvo de paso en Nueva York algunos años después y de quien se recogió el relato de la aventura del aparecido llevó a su pueblo la inteligencia de que Ichabold estaba vivo todavía que dejó el valle parte por temor del espectro y de Hans Van Rieper y parte por la mortificación de haber sido desdeñado inopinadamente por la heredera que había trasladado sus lares a otra parte lejana del país había regentado una escuela y estudiado derecho al mismo tiempo había sido admitido en el foro había hecho política fue elector y se le mencionó en los periódicos y por último fue nombrado juez del tribunal de 10 libras Brom Bones que poco después de la desaparición de su rival llevó triunfalmente al altar a la encantadora Catrina parecía también estar demasiado al corriente de la historia de Ichabold y rompía en una alegre carcajada cada vez que se hacía mención de la calabaza lo cual llevó a algunos a sospechar que sabía más de lo que le agradaba decir sobre este asunto sin embargo las viejas del pueblo que son los mejores jueces en la materia aseguran hasta hoy que Ichabold fue arrebatado por medios sobrenaturales y esta es una de las historias favoritas del vecindario que se relata a menudo al lado del fuego en el invierno el puente llegó a ser más que nunca el objeto de supersticioso terror y puede muy bien haber sido esta la razón por qué se desvió el camino en los últimos años llegando a la iglesia por la orilla de la represa del molino la escuela abandonada pronto comenzó a arruinarse y se decía que estaba habitada por el espectro del infortunado pedagogo y los mozos de la branza al volver perezosamente al hogar de alguna tarde serena de verano imaginan a menudo escuchar su voz a la distancia entonando un melancólico salmo en las apacibles soledades del valle encantado pos scriptum de la propia mano de Mr. Knickerbocker el cuento que antecede está escrito casi con las mismas palabras que lo oí relatar en una reunión del ayuntamiento de la antigua ciudad de manjatoes en que estuvieron presentes muchos de los vecinos más notables e ilustres del lugar el narrador era un viejecito agradable y cortés de mísero aspecto con sus vestidos raídos y su rostro tristemente festivo sujeto que daba a sospechar fuertemente su indigencia por los mismos esfuerzos que hacía para ser entretenido cuando terminó su historia hubo muchas risas y grandes muestras de aprobación especialmente de parte de dos o tres diputados regidores que habían dormido casi todo el tiempo había sin embargo entre los oyentes un viejo caballero alto y seco de cejas prominentes que paseaba por todas partes su faz grave y casi severa de vez en cuando cruzaba los brazos inclinando la cabeza y miraba al suelo como abrumado por el peso de alguna duda era uno de aquellos hombres circunspectos que sólo se arriesgan a reír en terreno firme cuando tiene de su lado la razón y la ley cuando se apaciguó el regocijo de la compañía y se restableció el silencio apoyó un brazo en el descanso de la silla y colocando al otro en jarras preguntó con cierto movimiento ligero pero extremadamente hábil de la cabeza y contracción de las cejas cuál era la moral del cuento y qué era lo que se intentaba probar el narrador que llevaba justamente un vaso de vino a sus labios como refresco después de la labor detúvose por un momento miró al preguntón con aire de infinita deferencia y bajando suavemente el vaso hasta la mesa observó que la historia trataba de probar con toda lógica que no hay situación en la vida que no tenga sus ventajas y placeres a condición de que sepamos coger la ocasión al pelo que en consecuencia el que apuesta carreras con jinetes duendes tendrá verosímilmente una carrera accidentada ergo que en cierto modo sirve de escalón para altos merecimientos del estado el que a un maestro de escuela le sea denegada la mano de una heredera holandesa el cauto y viejo caballero frunció las cejas en diez dobleces al escuchar estas premisas dolorosamente impresionado por la fuerza del sirojismo mientras el de los vestidos raídos le miraba triunfalmente de reojo a mi parecer al fin hizo observar que todo aquello estaba muy bien pero que sin embargo él juzgaba la historia un poquillo extravagante uno o dos puntos quedaban todavía por dilucidar palabras señor replicó el narrador en cuanto a eso yo no creo ni siquiera la mitad fin de la leyenda del valle encantado parte b capítulo 5 de cuentos clásicos del norte segunda serie traducido por carmen torres calderón de pinillos esta grabación de librivox está en el dominio público el anciano campeón de Nathaniel Hawthorne hubo una vez un tiempo en que la nueva Inglaterra gemía bajo el peso de injusticias más graves que todas las que amenazara traer la revolución Jaime II el hipócrita sucesor de Carlos el voluptuoso había abolido los privilegios de todas las colonias y enviado a un soldado grosero y sin principios para arrebatarnos nuestros derechos y poner en peligro nuestra religión la administración de Sir Edmund Andros tenía todos los rasgos característicos de la tiranía un gobernador y un consejo que recibían su poder del rey con absoluta independencia de la nación leyes que se fabricaban y tributos que se imponían sin intervención inmediata del pueblo o de sus representantes los derechos de los ciudadanos violados y los títulos de propiedad anulados las quejas amordazadas por la censura de la prensa y finalmente el descontento sojuzgado por una banda de tropas mercenarias que por primera vez hollaba nuestro suelo durante dos años continuaron nuestros antecesores en taciturna sumisión debido al amor filial que garantizó siempre su lealtad a la madre patria representada yo por el parlamento ya por un protector o por algún monarca papista hasta aquellos a ciegos tiempos sin embargo nuestro pleito homenaje había sido nominal pues las colonias se gobernaban por sí mismas gozando mucho mayor libertad de la que disfrutan ordinariamente los vasallos naturales de la gran bretaña al fin llegó a nuestras playas el rumor de que el primer príncipe de orange se había lanzado en una empresa cuyo éxito sería el triunfo de los derechos religiosos y civiles y la salvación de la nueva Inglaterra era solamente un murmullo incierto podía ser falso o podía también fracasar la aventura pero en ambos casos costaría la cabeza al hombre que se decía en armas contra el rey Jaime a pesar de todo la noticia produjo visible efecto la gente sonreía misteriosamente en las calles y lanzaba atrevidas miradas a sus opresores en tanto que se dejaba sentir a lo lejos una sorda y contenida agitación como si a la más ligera señal estuviera pronto a levantarse todo el pueblo de su indolente abatimiento advirtiendo el peligro los gobernantes trataron de evitarlo por medio de un imponente despliegue de fuerza confirmando su despotismo con medidas aún más agresivas una tarde de abril de 1689 Sir Edmund Andros y sus consejeros favoritos exaltados por el licor reunieron a todas las casacas rojas de la guardia del gobernador y se presentaron en las calles de Boston el sol estaba cerca de su ocaso cuando comenzó el desfile el sonido del tambor resonando por las calles en aquellos momentos de crisis y agitación parecía más bien que la música marcial de los soldados un toque de rebato para los ciudadanos una multitud que afluía por diversas avenidas se reunió en King Street lugar destinado casi una centuria más tarde a ser el escenario de otro encuentro entre las tropas de Inglaterra y el pueblo en lucha contra su tiranía aun cuando habían transcurrido más de 60 años desde el arribo de los primeros peregrinos esta multitud formada por sus descendientes mostraba todavía los rasgos enérgicos y sombríos de su carácter más notables quizá en esta ruda emergencia que en ocasiones más felices notábase el rostro grave el porte generalmente severo la expresión firme aunque melancólica la bíblica forma de elocución y la confianza en las bendiciones del cielo por la justicia de su causa que distinguía a cualquier grupo de los primitivos puritanos cuando se veían amenazados de algún peligro en su aislamiento en realidad no era tiempo aún de que se extinguiera el antiguo espíritu pues que se encontraban aquel día en la calle en muchos hombres de aquellos que adoraban en los bosques al dios por quien sufrían el destierro mientras no pudieron erigir un edificio apropiado para rendirle culto había también viejos soldados del parlamento que sonreían espantosamente al pensamiento de que sus antiguas armas fueran aún hábiles para descargar otro golpe a la casa de los estuardos figuraban asimismo veteranos de la guerra del rey Felipe de aquellos que quemaban ciudades y asesinaban jóvenes y viejos con ferocidad religiosa mientras las piadosas almas del lugar les ayudaban con sus plegarias varios ministros veíanse esparcidos entre la muchedumbre que les miraba a diferencia de otras agrupaciones con tanta reverencia que parecía que sus vestiduras debieran encarnar la santidad estos santos varones ejercían su influencia para tranquilizar al pueblo pero sin tratar de dispersarlo al mismo tiempo era motivo de comentarios diversos y curiosidad general el objeto del gobernador al turbar la paz de la ciudad en tales momentos en que la más ligera conmoción podía provocar un estallido en todo el país satanás dará ahora su golpe maestro exclamaban algunos porque él sabe que el tiempo es corto todos nuestros piadosos pastores serán llevados a prisión habremos de verles en las hogueras de smithfield de king street a esto los feligreses de cada parroquia se reunían apretadamente en torno de su ministro que miraba tranquilamente a lo alto y asumía mayor dignidad apostólica como candidato dispuesto a recibir el honor más alto de su carrera la corona del martirio esperábase verdaderamente en aquel momento que la nueva Inglaterra tuviera su propio John Rogers para reemplazar a este varón ilustre en el martirologio el papa ha ordenado una nueva San Bartolomé gritaban otros nos asesinarán a todos los hombres y a los niños aun este rumor tenía sus adherentes aunque la clase más prudente juzgaba el objeto del gobernador algo menos atroz sabíase que Bradstreet su predecesor bajo la antigua constitución y compañero venerable en los primeros colonos se hallaba en la ciudad había allí terreno para conjeturar que Sir Edmund Andros intentaba producir el terror por un despliegue de fuerza militar y dominar a la facción enemiga apoderándose de su jefe firme con los antiguos privilegios gobernador rugía la multitud apoderándose de la idea buen gobernador anciano Bradstreet cuanto más fuerte se alzaba este grito sorprendióse el pueblo a la aparición de la figura bien conocida del propio gobernador Bradstreet un patriarca de cerca de noventa años que se destacó en lo alto de las gradas de una puerta y con su suavidad característica exhortó a la multitud para que se sometiera a la autoridad constituida hijos míos concluyó el venerable personaje no hagáis nada inconsideradamente no gritéis tan alto sino rogad por el bienestar de la nueva Inglaterra y aguardad con paciencia que el señor se ha servido de hacer algo por nosotros los acontecimientos debían decidirse pronto de otro lado durante todo este tiempo el redoble del tambor se aproximaba por Cornhill más fuerte y más profundo hasta que repercutiendo de casa en casa estalló en la misma calle acompañado el eco regular de la marcha de los militares apareció una doble fila de soldados ocupando todo el ancho de la vía con el mosquete al hombro y mechas encendidas formando una línea de fuego en la obscuridad su marcha firme semejaba al progreso de una máquina arrollando con irresistible empuje todo lo que se encontrara en su camino enseguida avanzando lentamente con un ruido confuso de cascos en el pavimento venía una partida de jinetes entre los que se destacaba la figura central de Sir Edmund Andros el más anciano de ellos pero erguido y de aspecto marcial rodeabanle sus consejeros favoritos los enemigos más acérrimos de la nueva Inglaterra a su derecha montaba Edward Randolph nuestro principal adversario aquel mezquino demoledor como le llama cotton mother que llevó a cabo la ruina de nuestra antigua administración mereciendo el anatema que le persiguió obstinadamente durante su vida y más allá de la tumba al otro lado iba Bullivant lanzando burlas y escarnio a su paso venía atrás Dudley con los ojos bajos y continente temeroso como si no se atreviera a afrontar las miradas indignadas del pueblo que le contemplaba a él su único compatriota entre los opresores de su país natal el capitán de una fragata fondeada en el puerto y dos o tres oficiales civiles se veían también en el grupo pero la figura que atraía más las miradas del público y despertaba más vibrantes sentimientos era el clérigo episcopal de King's Chapel con sus vestiduras sacerdotales figurando con altanería entre los magistrados y encarnando admirablemente la prelacía y la persecución la unión de la iglesia y el estado y todas aquellas abominaciones que habían llevado al destierro a los puritanos una doble hilera de soldados cerraba la marcha toda la escena pintaba la condición de la nueva Inglaterra desprendiéndose como moral los efectos fatales de un gobierno que no nace de la naturaleza de las cosas ni de la índole del pueblo de un lado la multitud religiosa con su semblante triste y su oscura vestimenta y del otro el grupo de gobernantes despóticos ostentando acá y allá algún crucifijo sobre el pecho con el alto personaje eclesiástico al centro magníficamente ataviados encendidos por el licor orgullosos de su autoridad injusta y burlándose del murmullo universal y los soldados mercenarios aguardando solamente una palabra para inundar las calles de sangre representaban el único medio por el cual podía asegurarse la sumisión oh dios de los ejércitos clamó una voz entre la multitud envía un salvador a tu pueblo esta exclamación lanzada en voz muy alta pareció ser el grito del heraldo para introducir un notable personaje la multitud había retrocedido y se hallaba en aquel momento en plena confusión a la extremidad de la calle mientras los soldados avanzaban en una tercera parte de su longitud el espacio intermedio estaba vacío mostrando la calzada libre entre altos edificios que arrojaban sombras confusas sobre toda la escena de pronto viose aparecer la figura de un anciano que parecía haber brotado de en medio del pueblo y avanzaba solo hacia el centro de la calle hasta ponerse enfrente del bando armado llevaba el antiguo vestido de los puritanos capa obscura y sombrero de alta copa a la moda de cincuenta años atrás por lo menos y gran espada al costado pero llevaba además un bastón en la mano para sostener el trémulo temblor de los años cuando estuvo a cierta distancia de la multitud volvióse el anciano lentamente mostrando un semblante impregnado de antigua majestad y doblemente venerable por la blanca barba que descendía hasta su pecho hizo una demanda de aliento y expectativa a la vez y dando media vuelta prosiguió su camino en línea recta hacia adelante ¿Quién es este anciano patriarca? preguntaron los jóvenes a sus padres ¿Quién es este hermano venerable? se preguntaron los viejos unos a otros nadie pudo responder los patriarcas del pueblo que contaban ochenta años y algo más se preocuparon cavilando sobre su extraño olvido respecto de esta evidente personalidad a quien probablemente habían conocido en los días primitivos como asodeado de Winthrop y todos los viejos consejeros dictando leyes y elevando plegarias y apercibiéndoles contra el salvajismo los hombres mayores debían recordar sin duda haberle visto cuando jóvenes con mechones tan grises como los que ellos ostentaban ahora ¿y los jóvenes? ¿cómo se habían borrado tan completamente en su memoria el recuerdo de este blanco patriarca reliquia de tiempo desvanecido cuya venerada bendición había acariciado seguramente en la infancia sus cabezas descubiertas ¿de dónde ha salido? ¿qué se propone? ¿quién puede ser este hombre? susurraba la admirada multitud entre tanto el venerable extranjero con su bastón en la mano proseguía su solitaria marcha por el medio de la calzada cuando se encontró más cerca de los soldados que avanzaban y llegó claramente a sus oídos el redoble del tambor hirguiose el anciano en toda su altura envuelto en sombría e inquebrantable dignidad pareciendo que toda la decrepitud de la edad caía de sus hombros marchaba ahora con paso marcial llevando el compás de la música militar de esta manera avanzaron la antigua aparición de un lado y toda la parada de soldados y magistrados por el otro hasta que apenas quedaban veinte yardas de distancia en medio de ellos entonces el anciano cogiendo su vara por la mitad y blandiéndola en alto como una insignia de mando exclamó deteneos la mirada el continente y la actitud del mandato el solemne y marcial timbre de la voz acostumbrada tanto a dirigir a las huestes en el campo de batalla como a elevarse hasta la divinidad de la fervosa plegaria fueron irresistibles a la voz del anciano y ante su brazo erguido cayó inmediatamente el redoble del tambor y la línea entera se detuvo un temblor de entusiasmo se apoderó de la multitud aquella augusta aparición en que se combinaban la santidad y el poder tan blanca tan vagamente entrevista con sus antiguas vestiduras podía ser únicamente algún viejo campeón de la causa de la justicia levantado de su tumba por el redoble del tambor de los opresores lanzaron una triunfante y reverente exclamación y aguardaron la liberación de la nueva Inglaterra el gobernador y los caballeros de su bando al darse cuenta de su inesperada detención avanzaron rápidamente como si quisieran lanzar sus atemorizados y palpitantes corceles contra la blanca aparición el anciano sin embargo no retrocedió un paso y recorriendo con mirada austera el grupo que le rodeaba a medias la fijó al cabo severamente en Sir Edmund Andros podría haberse creído que el sombrío anciano era el jefe allí y que el gobernador y el consejo con todos los soldados que les acompañaban representando todo el poder y la autoridad real no tenían más recurso que obedecer qué hace aquí este viejo gritó Edward Randolph ferozmente adelante Sir Edmund haced avanzada a los soldados y no dejéis a este viejo chocho más alternativas que la que dais a toda la nación hacerse a un lado o ser pisoteados vamos vamos mostremos algún respeto al buen patriarca dijo riendo Bullivant no veis que es algún antiguo dignatario que ha estado durmiendo estos 30 años y no sabe nada de los cambios ocurridos sin duda piensa echarnos abajo con alguna proclama en nombre del viejo Noel estáis loco anciano pregunté Sir Edmund Andros en tono rudo e incisivo cómo os atrevéis a detener la marcha del gobernador del rey Jaime habría detenido en estos momentos aún la marcha del mismo rey replicó el respetable personaje con severa compostura me encuentro aquí señor gobernador porque el grito del pueblo oprimido ha llegado hasta mi escondida morada e implorando ardientemente la protección del señor me ha sido otorgado a aparecer una vez más sobre la tierra en defensa de la causa justa de sus santos y qué diré de Jaime no existe ya este tirano en el trono de Inglaterra y mañana al mediodía su nombre será objeto de escarnio en esta misma calle donde vos lo hacíais emblema de terror atrás tú que has sido gobernador atrás esta noche tu poder ha terminado mañana la prisión atrás a menos que desees que te pronostique el cadalso el pueblo se había aproximado más y más bebiendo las palabras de su campeón que hablaba con acento singular como alguien que no estuviera acostumbrado a hacer uso de la palabra excepto con los muertos de años atrás pero su voz sacudió el espíritu de la multitud afrontaron a los soldados sacando a relucir algunas armas y listos a convertir en instrumentos de muerte las mismas piedras de las calles sir Edmund Andros miró al anciano recorrió luego la multitud con los ojos duros y crueles encontrando por todas partes aquella ira sombría tan difícil de ablandar o quebrantar y otra vez fijó su mirada en la figura del anciano obscuramente delineada en el espacio libre donde ni amigos ni enemigos se habían atrevido a penetrar cualesquiera que fuesen sus pensamientos no pronunció una sola palabra que pudiera descubrirlos mas sea que estuviese dominado por la mirada del blanco Adalid sea que adivinara el peligro en la actitud amenazadora del pueblo lo cierto es que retrocedió ordenando a sus soldados una retirada lenta y a la defensiva antes de que se pusiera en nuevo el sol el gobernador y todos los generales que tan orgullosamente montaban a su lado estaban prisioneros y tan pronto como se supo que Jaime había abdicado Guillermo fue proclamado rey en toda la nueva Inglaterra mas donde estaba el anciano campeón algunos dijeron que mientras se retiraban las tropas de King Street y el pueblo se amotinaba tumultuosamente en su seguimiento viose a Brad Street el viejo gobernador abrazar a una figura que aparentaba ser aún de mucha más edad que él otros afirmaban muy seriamente que en tanto que se maravillaban del aspecto imponente del anciano habíase este desvanecido ante sus ojos fundiéndose suavemente entre las sombras del crepúsculo hasta que quedó solamente el espacio vacío pero todos convenían en que la blanca figura había desaparecido los hombres de aquella época aguardaron mucho tiempo su reaparición tanto a la luz del día como en las horas del crepúsculo pero jamás volvieron a verle ni supieron cuando se celebraron sus exequias ni dónde se encontraba su piedra tumultuaria ¿quién fue el anciano campeón? quizá podría descubrirse su nombre en los anales de aquel tribunal que dictó una sentencia demasiado excelsa para el tiempo pero gloriosa en la eternidad por su lección humillante para los monarcas y altamente ejemplarizados para los vasallos he oído decir que dondequiera que los puritanos necesitan mostrar el espíritu de sus ascendientes aparece de nuevo el anciano transcurridos ochenta años se presentó otra vez en King Street cinco años después en la aurora de cierta mañana de abril apareció en la pradera frente a la capilla de los cuáqueros en Lexington donde se levanta ahora el obelisco de granito con una lápida conmemorativa de la primera caída de la revolución y cuando nuestros padres preparaban el parapeto de Punker Hill el viejo guerrero estuvo rondando toda la noche en los alrededores mucho mucho tiempo puede transcurrir antes de que se presente otra vez su hora es la hora de obscuridad de adversidad y de peligro más si la tiranía nacional nos oprimiera alguna vez o el paso de los invasores violara nuestro suelo volvería de nuevo el anciano campeón porque encarna el espíritu genuino de la nueva Inglaterra y su aparición simbólica en la hora del peligro representará siempre la promesa de que los hijos de la nueva Inglaterra sabrán corresponder a su alcurnia fin de el anciano campeón de Nathaniel Hawthorne Capítulo 6 de Cuentos clásicos del norte Segunda serie traducido por Carmen Torres Calderón de Pinillos Esta grabación de LibriVox está en el dominio público El Maypole de Merrymount por Nathaniel Hawthorne Hermosos días los del Merrymount cuando el Maypole era el estandarte de aquella alegre colonia los que lo erigían como triunfante bandera hacían brotar claridad y alegría sobre las agrestes colinas de la nueva Inglaterra y esparcían semillas de flores en todo el país circunvencino El regocijo y la melancolía se disputaban entonces el imperio La víspera de San Juan había llegado aportando a los bosques verdor más intenso y llevando en su regazo rosas de color más vívido que los tiempos pimpollos de la primavera pero mayo o su espíritu gozoso habitaba el año entero en Merrymount divirtiéndose en los meses de verano alborotando en el otoño y calentándose en torno al fuego durante las brumas del invierno revoloteaba con sonrisa soñadora a través del mundo lleno de pesares y preocupaciones hasta que vino a establecer sus lares entre los espíritus risueños de Merrymount jamás se había visto el Maypole tan galanamente ataviado como en aquella tarde víspera de San Juan el venerado emblema era un pino que había conservado la flexible gracia de la juventud aunque igualaba en altura a los monarcas más potentes de la antigua selva en su cima flotaba una bandera de seda que ostentaba los colores del arco iris abajo cerca del suelo el tronco estaba revestido de ramas de abedul y varias otras del verde más lleno de vida entre las que se mezclaban algunas de hojas argentadas sujetas con cintas flotantes en fantásticos nudos de veinte colores distintos a cual más encendidos flores cultivadas y flores silvestres reían alegremente entre el verdor tan fresco y húmedo que parecía haber brotado por arte de magia en este regocijado pino hacia donde terminaba este verde y florido esplendor veíase pintado el maypole con los siete brillantes colores de la bandera que ostentaba al tope de las ramas verdes más bajas vendía una frondosa guirnalda de rosas cogidas algunas en los pajares más soleados del bosque y otras de colorido aún más rico nacidas de las semillas inglesas que los colonos habían cultivado oh pueblo de la edad de oro cuya principal ocupación era cultivar flores más qué significaba la extraña multitud que cogida de las manos veíase en torno al maypole no podía suponerse seguramente que los faunos y ninfas de las antiguas fábulas arrojados de sus clásicas grutas hubieran buscado refugio en los frescos bosques del oeste como lo habían hecho los demás perseguidos estos parecían monstruos góticos aunque quizá de descendencia griega en los hombros de un hermoso mancebo erguíanse la cabeza y las astas ramosas de un ciervo otro humano en todo lo demás tenía un rostro horrible de lobo un tercero con el tronco y las piernas de hombre mostraba la barba y los cuernos de un venerable macho cabrío por allá se destacaba la figura erguida de un oso fiera en todos sus detalles salvo en sus piernas traseras cubiertas de medias de seda de color de rosa y allí otra vez casi portentoso aparecía un verdadero oso de las profundidades de la selva extendiendo sus garras delanteras prontas a estrechar manos humanas y tan dispuesto al parecer como los demás de la rueda a desempeñar su parte en la danza su figura inferior levantose a medias para llegar a la altura de sus compañeros cuando éstos se detuvieron otros rostros tenían la apariencia de hombres o mujeres pero disformes y extravagantes con rojas narices colgando delante de las bocas que mostraban horribles profundidades distendiéndose de oreja a oreja en una perpetua carcajada podía verse allí al hombre primitivo bien conocido en la heráldica peludo como un cinocéfalo y con su cinturón de hojas verdes a su lado se discernía una figura más noble quizás pero siempre contrahecha un cazador indio con penacho de plumas y cinturón de conchas muchos personajes de esta bizarra compañía llevaban gorros de bufones y pequeños cascabeles pendientes de su atavío que vibraban con sones argentinos en armonía con la música inaudita de su espíritu jovial algunos mancebos y doncellas ofrecían aspecto más serio pero mantenían bien su puesto sin embargo en medio de la heterogénea multitud por el arrobamiento exaltado que se revelaba en sus facciones todos estos personajes eran los colonos del merry mount solazándose en la vasta sonrisa del sol poniente alrededor de su venerado maypole si algún paseante extraviado en la melancólica selva hubiera oído este regocijo y lanzado una furtiva y quizá medrosa mirada al espectáculo habría juzgado que era el séquito de cómo convertidos ya en brutos algunos de sus personajes otros a media transformación entre el hombre y la bestia y embriagados otros en el torrente de enloquecedora alegría que precedía al cambio entre tanto una banda de puritanos que invisible espiaba la escena asimilaba la mascarada a los espíritus diabólicos y corrompidos con los cuales poblaba su superstición el negro caos dentro del círculo de monstruos se destacaban dos figuras tan aéreas que hacían pensar que jamás hubieran hallado piso más sólido que nubes de púrpura y doradas la una era un mancebo de resplandecientes vestiduras con una banda semejando el arcoiris que le cruzaba sobre el pecho su mano derecha sostenía un cetro dorado emblema de alta dignidad entre los alegres adoradores del maypole mientras oprimía con la izquierda los gráciles dedos de una hermosa doncella no menos brillantemente ataviada que su compañero vívidas rosas contrastaban en su esplendente colorido con los oscuros y sedosos rizos de sus cabelleras y veíanse esparcidas a sus pies donde quizás brotaron espontáneamente detrás de la luminosa pareja y tan próximo al maypole que las ramas más bajas sombreaban su semblante jovial había un sacerdote inglés adornado de sus vestiduras canónicas pero cubiertas de flores a la moda del paganismo y llevando una corona de vid natural por el extravío de sus ojos movibles y la decoración pagana de su continente parecía el monstruo más selvático y el verdadero como de la reunión adoradores del maypole exclamó el florido oficiante alegremente han resonado los bosques todo el día con vuestro regocijo pero esta debe ser vuestra hora más feliz corazones míos si aquí están el rey y la reina de mayo a quien yo un clérigo de oxford y gran sacerdote de merry mount voy a unir en este instante con los santos lazos de himeneo levantad vuestro espíritu ligero vosotros bailarines moriscos hombres de las selvas y risueñas doncellas osos lobos y cornudos caballeros venid entonad un coro ahora vibrante con el antiguo júbilo de la alegre Inglaterra y con el entusiasmo más exaltado de esta fresca selva y luego una danza para mostrar a esta joven pareja para qué se ha hecho la vida y cuál ligeramente habrá de atravesarla vosotros todos que amáis el maypole prestad vuestras voces para entonar el canto nupcial del rey y la reina de mayo este himeneo era acontecimiento más serio de los que tenían lugar de ordinario en merry mount donde la broma y la farsa la trevesura y la fantasía fomentaban un continuo carnaval el rey y la reina de mayo aun cuando debieran perder su título al ocaso iban a ser real y verdaderamente compañeros en la danza de la vida comenzando el compás aquella misma hermosa tarde la jirnalda de rosas que pendían las verdes ramas bajo el maypole había sido trenzada para ellos y se arrojaría sobre sus cabezas unidas como símbolo de su florida unión así tan luego que el sacerdote concluyó una exclamación tumultuosa brotó del grupo de figuras monstruosas comenzad la estrofa reverendo padre gritaron todos y jamás habrán coreado los bosques secos tan regocijados como los que lanzaremos al aire los adoradores del maypole inmediatamente se dejó oír un preludio de flautas cítaras y violas tocados por hábiles ministriles desde el fondo de una arboleda vecina con tan alegre cadencia que hasta las ramas del maypole se estremecieron a sus sones pero el rey de mayo el del cetro dorado buscando los ojos de su reina sorprendióse de la mirada casi melancólica que tropezó con la suya edith mi dulce reina de mayo murmuró en tono de reproche esta guirnalda de rosas pende acaso sobre nuestras tumbas qué tan triste pareces oh edith esta es nuestra época de oro no la opaques con sombras de melancolía porque nada nos traerá el futuro más hermoso que el recuerdo de lo que en estos momentos está pasando esto es precisamente lo que me entristece cómo ha venido también a tu mente dijo edith en tono aún más bajo que el suyo pues era delito de alta traición estar triste en marymount por esto suspiro en medio del festival y de la música y además querido edgar me parece debatirme en un sueño y pienso que las figuras de nuestros joviales amigos son visiones que su alegría es imaginaria y que no somos nosotros en realidad el rey y la reina de mayo qué misterio es éste que oprime mi corazón precisamente en aquel instante como al influjo de algún conjuro cayó una ligera lluvia de hojas de rosas ya marchitas del maypole ay de los pobres amantes tan pronto como ardieron sus corazones en la verdadera pasión sintieron algo vago y perecedero en sus anteriores placeres y les acometió un medroso presentimiento de cambios inevitables desde el momento en que amaron profundamente cayeron bajo la ley terrenal de pesar y preocupaciones de alegrías turbadas y se encontraron ya extraños en marymount este era el misterio del corazón de edith dejemos ahora que el sacerdote los una y que las máscaras se diviertan en torno del maypole hasta que el último rayo de sol se refleje en su cima y las sombras de la selva pongan su melancolía en medio de las danzas veamos entre tanto quiénes eran estos alegres personajes hace doscientos años quizá más que el mundo antiguo y sus habitantes se fatigaron mutuamente de sus empiternas relaciones los hombres se migraron por millares hacia el oeste unos para trocar cuentas de vidrio y baratijas de joyería por las pieles de los cazadores indios otros para conquistar terrenos vírgenes y otros más austeros para orar pero ninguno de estos motivos había sido el aliciente para los colonizadores de marymount sus jefes fueron hombres que habían gozado tanto de la vida que cuando se presentaron los enfadosos huéspedes pensamiento y sabiduría se encontraron arrollados por la turba de pompas y vanidades a las cuales debían haber puesto en fuga obligaron al errante pensamiento y a la sabiduría pervertida a endosar una máscara y representar la farsa de la locura los hombres de quienes nos ocupamos habiendo perdido la fresca alegría del corazón imaginaron una filosofía de placer desenfrenado y vinieron a estos lugares para realizar sus fantasías reunieron adeptos en aquella aturdida raza cuya vida entera transcurre como los días festivos de los hombres graves había en su séquito ministriles no del todo desconocidos en las calles de londres cómicos ambulantes cuyo teatro fueran los salones de los gentiles hombres bufones juglares y saltimbanquis cuya ausencia se dejaría sentir por largo tiempo en las romerías fiestas conmemorativas y ferias en una palabra forjadores de alegría en todo sentido que abundaban en aquella época pero que comenzaron a desaparecer con el desarrollo del puritanismo ligeros habían sido sus pasos sobre la tierra y ligeramente cruzaron ellos el océano muchos habían sido arrojados por sus sufrimientos en desesperada locura de placer otros eran tan locamente festivos por la fuerza de su juventud como el rey y la reina de mayo más cualquiera que fuese la causa de su regocijo jóvenes y viejos estaban alegres en merrimount los jóvenes se creían felices los de más edad aun cuando supieran que el regocijo es solamente una falsa felicidad seguían sin embargo obstinadamente la engañosa sombra pues que siquiera llevaba brillante atavío frívolos impenitentes durante toda su vida no se atrevían a aventurarse en las austeras verdades de la existencia ni aun con la esperanza de encontrar los goces verdaderos todos los pasatiempos clásicos de la vieja inglaterra habían se trasplantado allí el rey de crismas ostentaba su corona y el monarca de misrul desconcierto llevaba un cetro poderoso la víspera de san juan cortaban varios sacres de bosque para hacer hogueras y danzaban a su lumbre toda la noche coronados de guirnaldas y arrojando flores a las llamas en tiempo de cosecha aun cuando su campo fuese el más pequeño hacían una imagen con las gavillas de maíz la decoraban con guirnaldas de otoño y llevaban la el triunfo al hogar pero lo que caracterizaba especialmente a los colonos de merrimount era su veneración por el maypole que había convertido su historia en un cuento lleno de poesía la primavera cubría de botones y de frescos y verdes vástagos el venerado emblema el verano le traía rosas del más vivo colorido y el follaje perfecto de los bosques el otoño le enriquecía con su pompa roja y amarilla que convertía cada hoja silvestre del bosque en una pintada flor y el invierno le plateaba con su escarcha adornándole de estalactitas hasta que resplandecía la luz semejando todo él un rayo helado de sol así alternaban las estaciones su homenaje al maypole pagándole el tributo de su más rico esplendor sus adeptos bailaban en torno del árbol por lo menos una vez al mes denominabanle a veces su religión o su altar pero en toda ocasión representaba el estandarte de merrimount desgraciadamente había en el nuevo mundo ciertos hombres que alardeaban de una fe más austera que la de aquellos alegres adoradores del maypole no muy lejos de merrimount había una colonia de puritanos hombres los más infelices que recitaban sus plegarias antes del amanecer y trabajaban luego en los bosques o en las sementeras hasta que la noche les llamaba de nuevo a la oración tenían siempre sus armas apercibidas para atacar a los salvajes extraviados cuando se reunían en cónclave jamás era para sostener el clásico regocijo inglés sino para escuchar sermones que se prolongaban tres horas o proclamar premios por cabezas de lobos o cabelleras de indios sus fiestas eran días de vigilia y su distracción principal el canto de los salmos desgraciado el mozo o doncella que siquiera soñara con la danza los hombres eminentes hacían un signo al condestable y ponían en el cepo a los réprobos de pies ligeros o de haber danza era en derredor del poste de los azotes que podía llamarse el maypole de los puritanos una partida de estos feroces puritanos abriéndose paso penosamente a través de las dificultades de la selva y revestido cada uno de una armadura de hierro pesadísima para embarazar su marcha llegaba a veces hasta el risueño recinto de merrimount allí estaban los suaves colonos regocijándose en torno del maypole quizá enseñando la danza a algún oso o tratando de comunicar su alegría a los graves indios o disfrazándose con las pieles de los ciervos y los lobos que habían cazado con este objeto a menudo la calumnia entera y los magistrados como todos los demás jugaba a un juego semejante a la gallina ciega en el cual perseguían los gozosos pecadores con ojos vendados a uno de ellos sin vendar que hacía de chivo y a quien debían descubrir por el ruido de los cascabeles que llevaban sus vestidos se dice que una vez vio se les escoltando hasta su tumba un cadáver cubierto de flores en medio de músicas festivas y gran regocijo reiría el difunto en sus momentos de tranquilidad cantaban baladas y recitaban historias para edificación de sus piadosos visitantes o llenaban les de perplejidad con sus juegos de prestidigitación o les hacían muecas desde el centro de collarines de caballo y cuando se fatigaban de diversión hacían broma a su mismo cansancio y comenzaban a apostar a los bostezos presenciando todas estas enormidades los hombres de hierro sacudían la cabeza y fruncían las cejas de manera tan sombría que los alegres alborotadores levantaban los ojos al cielo para observar la momentánea nube que había opacado el resplandor del sol que estaba sobreentendido debía brillar constantemente en aquellos parajes de otro lado afirmaban los puritanos que cuando elevaban un salmo en sus lugares consagrados el eco que devolvían las selvas semejaba muchas veces el estribillo de un alegre coro que terminaba en una carcajada quién sino el demonio y sus fieles secuaces los habitantes de marymount había de molestarles con el tiempo levantóse una enemistad amarga y sombría de un lado y tan seria como podía serlo por el otro entre los puritanos y los espíritus ligeros que habían jurado pleito homenaje al maypole el carácter futuro de la nueva inglaterra hallábase en juego en esta insoportable querella si los feroces santos llegaban a establecer su jurisdicción sobre los joviales pecadores su espíritu obscurrecería el ambiente y convertiría el país en una tierra de rostros nublados de ardua labor de sermones y salmos por toda eternidad pero si el estandarte de marymount alcanzaba la primacía brillaría el sol sobre las colinas las flores embellecerían la floresta y toda la posteridad rendiría homenaje al maypole después de estos detalles auténticos de la historia volvamos a las nucias del rey y la reina de mayo ah hemos demorado demasiado y nos vemos obligados a ensombrecer nuestra historia repentinamente lanzamos una ojeada al maypole encontramos que un solitario rayo de sol se desvanece en su cima dejando solamente un débil matiz dorado fundiéndose entre los tonos irisados de la bandera aún esta dudosa luz comienza a desaparecer abandonando el dominio entero de marymount a las brumas del atardecer que tan instantáneamente han surgido de los negros bosques circunvecinos más algunas de estas obscuras sombras asumen figura humana sí con el sol poniente ha pasado para marymount su último día de regocijo el círculo de alegres máscaras estaba roto y en desorden el ciervo bajaba sus astas tristemente el lobo se volvía más débil que un cordero los cascabeles de los danzantes moriscos repiqueteaban con trémulos sones de terror los puritanos habían tomado una parte característica en la mascarada del maypole sus sombrías figuras mezclabanse a las bizarras formas de sus enemigos convirtiendo la escena en un cuadro de actualidad semejante al despertar de la mente en medio de las fantasías desparpajadas de un sueño el jefe del bando hostil erguíase en el centro del círculo mientras el séquito de monstruos se inclinaba en torno suyo semejando espíritus del mal en presencia de un mago temido ninguna farsa fantástica podía continuarse en su presencia tan indomable se revelaba la energía de su continente que la figura entera rostro, cuerpo y ánima parecía forjada en hierro toda de una pieza con el casco y la armadura aunque dotada de vida y pensamiento era el puritano de los puritanos era Endicott en persona detente sacerdote de Baal dijo con torbo ceño y colocando su mano irreverente en la sobrepelliz te conozco Blackstone eres el hombre que jamás pudo soportar disciplina alguna ni siquiera la de tu corrompida religión y has venido aquí a predicar la iniquidad de que diste el ejemplo con tu propia vida mas ahora se verá que el señor ha santificado estos lugares por medio de su pueblo escogido anatema sobre los profanadores y ante todo sobre esta abominación cubierta de flores el altar de tu religión y con cortante espada asaltó Endicott el venerado Maypole no resistió el árbol por largo tiempo su poderoso brazo gimió con tristes ecos llovieron hojas y capullos sobre el cruel exaltado y cayó por último el estandarte de Marymount arrastrando sus verdes ramas, cintas y flores símbolo de placeres desvanecidos a su caída, cuenta la tradición, se puso el cielo más obscuro y enviaron los bosques, sombras más tétricas, sobre aquellos lugares allí, gritó Endicott, mirando su obra con aire triunfador allí yace el único Maypole de la nueva Inglaterra tengo la firme convicción de que su caída decidirá la suerte de los livianos e indolentes sectarios de la alegría durante nuestros días y los de toda nuestra posteridad amén, dice John Endicott amén, coreó su séquito los adoradores del Maypole lanzaron un gemido por su ídolo a esta manifestación, el jefe puritano dirigió una mirada a la cuadrilla de Como en que cada figura, representación de la más franca alegría, llevaba en aquel momento la expresión de hondo abatimiento y tristeza valiente capitán, inquirió Peter Palfrey, el más anciano de la banda qué disposiciones se tomarán con respecto de los prisioneros no pensaba arrepentirme jamás de haber echado abajo un Maypole y, no obstante, encuentro ahora en mi corazón que le plantaría de nuevo para procurar a todos estos paganos otra danza en torno de su ídolo hubiera servido perfectamente como poste de azotes hay bastantes pinos, sin embargo, sugirió el lugarteniente es verdad, buen anciano, replicó el jefe de consiguiente, atad a la condenada banda y procurad a cada uno de ellos una pequeña ración de cardenales como adelanto de nuestra futura justicia colocad luego en el cepo a algunos de esos villanos para que descansen hasta que la providencia los conduzca a una de nuestras bien organizadas colonias donde podremos encontrar acomodo para todos después pensaremos en otros castigos como marcas de hierro candente o cortes de las orejas ¿cuántos azotes para el sacerdote? preguntó el anciano Palfrey ninguno todavía, respondió Endicott dirigiendo su inflexible ceño hacia el reo el gran tribunal general determinará si los azotes y larga prisión acompañados de otras severas penas serán expiación suficiente por sus culpas dejad de mirar dentro de sí mismo por violaciones de orden civil podríamos sentir piedad más hay de aquel que ataca nuestra religión ¿y el oso danzante? ¿compartirá también los azotes de sus compañeros? preguntó el oficial disparad vuestras armas en su cabeza exclamó el enérgico puritano sospecho algún maleficio en esta bestia aquí hay una resplandeciente pareja continuó Peter Palfrey señalando con su arma al rey y la reina de mayo parecen ser de alto rango entre estos malhechores pienso que su dignidad merece por lo menos doble ración de azotes Endicott apoyándose sobre su espada miró atentamente el atavío y el continente de la desventurada pareja estaban pálidos temerosos y abatidos pero notábase en ellos cierto aire de mutuo sostén y pura afección que daba y pedía aliento a la vez que demostraba que eran marido y mujer con la sanción de un sacerdote en su amor en el momento del peligro arrojó el joven su dorado cetro enlazando con su mano a la reina de mayo que se reclinaba en su pecho muy ligeramente para dejarle sentir ningún peso más lo bastante para expresar que sus destinos estaban unidos para siempre en la fortuna o en la adversidad miráronse primero uno a otro y luego enderezaron la vista a la torva faz del capitán así transcurría la primera hora de sus bodas mientras los vanos placeres de que sus compañeros eran el emblema se trocaban las orduas dificultades de la vida personificadas en los sombríos puritanos mas nunca se había revelado su juvenil belleza tan elevada y tan pura como cuando su esplendor se abrillantaba con el infortunio joven dijo Endicott te encuentras en momentos difíciles tanto tú como la doncella que es tu esposa estad preparados porque imagino que tendréis motivo para recordar el día de vuestras nupcias hombre inflexible exclamó el rey de mayo ¿cómo podré conmoverte? si tuviera los medios resistiría hasta la muerte pero encontrándome impotente me rindo a tu voluntad haz de mí lo que quieras pero deja marchar ilesa a Edith de ningún modo replicó el cruel fanático no hemos de mostrar ciertamente vana cortesía hacia un sexo que requiere la más estricta disciplina ¿qué dices doncella? ¿sufrirá tu dulce esposo tu parte de penas además de la tuya propia? así sea la muerte aplicaldas todas sobre mi cabeza exclamó Edith en verdad como decía Endicott encontrábanse los pobres amantes en terrible situación sus enemigos triunfaban sus amigos estaban prisioneros y abatidos su hogar desolado obscura soledad les rodeaba y un destino riguroso encarnado en el jefe puritano era todo lo que tenían que esperar sin embargo ni aun la noche que avanzaba pudo disimular que el hombre de hierro se había suavizado sonrió a dulce espectáculo del primer amor y casi suspiró por el inevitable fracaso de sus bellas esperanzas las penas de la vida han venido muy temprano para esta joven pareja observó Endicott veremos cómo se manejan en su desgracia actual antes de que les impongamos mayores sufrimientos si podéis encontrar en el botín vestiduras más decentes hacedlas poner a este rey de mayo y a su dama en lugar de su brillante y vana pompa ocupaos de ello algunos de vosotros y no cortaremos el cabello al mozo preguntó Peter Palfrey dirigiendo una mirada de odio a la coleta y a los largos y sedosos bucles del mancebo cortádselo inmediatamente dejándole la cabeza en el verdadero estilo calabaza replicó el capitán traedlos luego con nosotros pero con más suavidad que a sus compañeros hay ciertas cualidades en el mancebo que pueden hacerle valiente en la lucha sobrio en el trabajo y piadoso en la oración y otras en la doncella que la convertirán en una madre de nuestro Israel dando vida a hijos mejor educados de lo que ella ha sido no imaginéis jóvenes que los más felices aun en nuestra perecedera existencia son aquellos que la malgastan danzando en torno de un maypole y Endicott el puritano más austero de todos los que fundaron los pétreos cimientos de la nueva Inglaterra levantó la guirnalda de rosas del abatido maypole y la arrojó con su propia mano cubierta del guantelete sobre las cabezas reunidas del rey y la reina de mayo fue un acto simbólico del mismo modo que la tétrica moral del universo destruye toda alegría sistemática así había sucedido con su mansión de apasionado regocijo desolada ahora en medio de la triste selva jamás volverían a habitarla pero como su florida guirnalda había sido entretejida con las rosas más bellas que allí crecían así el lazo que les unía representaba ahora más puras y mejores alegrías siguieron vía del cielo sosteniéndose en el áspero sendero que les tocó en el lote atravesar y jamás dedicaron un sentimiento de pesar a las pompas desvanecidas de merrymount fin de el maypole de merrymount por Nathaniel Hawthorne hasta la próxima